Si ya decidió proteger la salud de su familia, tenga en cuenta. Actualmente hay varios planes para proteger la salud de su familia. Uno de ellos, los servicios médicos con los que ocurre esto. Pero señorita, mi médico de confianza no aparece aquí. Lo siento, debe escoger entre los nombres en la lista. Otro, los seguros de salud tradicionales con los que ocurre esto. Lo siento, no podemos cubrir estas consultas médicas porque no hubo ni hospitalización ni cirugía. Y ahora ofrecemos la nueva póliza salud familiar de Sudamericana con la que ocurre esto. ¿Y entonces con la nueva póliza salud familiar de Sudamericana podemos ir al médico aunque sea para una consulta? ¡Claro! ¿Y podemos escoger nuestros médicos? Sí, con toda libertad. Además cubre maternidad, exámenes de diagnóstico, renta diaria por hospitalización y muchos otros beneficios. Consulte a su asesor en protección sobre la nueva póliza salud familiar de Sudamericana. La salud en buenas manos.